Regalito de amor Solo vivir sin igual Regalito de amor Con sabor a cantar Regalito de amor Yo le vengo a entregar Al que es único dueño De mi corazón Cuando juntitos estemos Allí en la casita felices Seremos los dos Todo allí será alegre Y bonito Muchos patojitos Vendrán a alegrarnos Unidos de amor Tendremos los dos Todo será una realidad Porque sincero será mi querer Un amanecer De un día feliz Así será en nuestro querer Todo un regalito de amor ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando juntitos estemos Allí en la casita felices Seremos los dos Todo allí será alegre Y bonito Muchos patojitos Vendrán a alegrarnos Unidos de amor Tendremos los dos Todo será una realidad Porque sincero será mi querer Un amanecer De un día feliz Así será en nuestro querer Todo un regalito de amor Regalito de amor Regalito de amor Que sabe a canción Cuando el corazón es feliz Regalito de amor Te vine a cantar Te vine a brindar Mi querer Nuestro idilio será Un solo sentir Un solo vivir Sin igual Regalito de amor Con sabor a cantar Regalito de amor Yo le vengo a entregar Al que es único dueño De mi corazón Cuando juntitos estemos Allí en la casita Felices seremos los dos Todo allí será alegre Y bonito Muchos patojitos Vendrán a alegrarnos Unidos de amor Tendremos los dos Todo será una realidad Porque sincero será mi querer Un amanecer De un día feliz Así será en nuestro querer Todo un regalito de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!